¿Qué podemos esperar de La Voz Kids? Bueno, vamos a esperar muchísimas cosas, emociones, risas, llantos y sobre todo ilusión, porque cada vez que hay niños hay ilusión. ¿Cómo es rodar con niños? A mí me encanta. Alguien dijo que no se puede rodar ni con niños ni con animales. No tenía razón. A mí me encanta. ¿Feliz de recibir este premio? Claro, muchísimo, muchísimo. Bueno, lo tengo que compartir con mi mujer, que casi hemos dirigido juntos, hemos hecho la serie juntos los dos, y también de la cadena, también de Movistar, que ha puesto desde el principio, y de toda la gente que ha participado en la serie. ¡Pura absoluta! Pero Eva, es Eva, me hace mucha gracia. No, no, eres tú también, eres tú también. No, no, gritan Eva, te lo juro. Premio John Ramón Mainat, contento. Muy fuerte, muy fuerte. Premio en la trayectoria. Es alucinante, porque normalmente te premian una cosa muy puntual, y hostias, que hayan visto un poco todo y que crean que es merecedor de premio, y que sean compañeros de profesión. Juanra, llevas tres pasos, te quedan 300. Vale. Suerte. Gracias, gracias. Y vamos a ver lo que pasa. Pues eso, muy contento, muy agradecido. ¿De quién te acuerdas en estos momentos? Bueno, pues me acuerdo de compañeros míos que se lo merecen tanto como yo. De algunos incluso que están en paro y tal. Bueno, me ha tocado a mí, bueno, lo recibiré en nombre de todos mis compañeros. Premio John Ramón Mainat. Pues una maravilla. Todo lo que sea evocar, recordar el nombre de una buena persona con talento, y que se vea unido al mío, me parece absolutamente espectacular. Es difícil cuando surgen más cosas, cuando tratas de compaginar con teatro, con publicidad, con cine, con... Entonces se complica un poco todo, pero si no es una maravilla, es una suerte trabajar en esta. Premio Constantino Romero, nada más y nada menos. Pues nada más y nada menos, porque era un gran amigo mío, o sea, yo pasé muchos ratos con él. Profesionales, pero también personales, en España y en California. Así que me hace muchísima ilusión. Agradecida por el premio, no sé de quién te acuerdas en un día como este, Rosa María. Pues me acuerdo de todos los que me han dejado llegar hasta aquí, porque la televisión no se puede hacer sola. Así que de mis cámaras, mis productoras, la redacción central y los periodistas locales. Que siempre digo que para los internacionales sois fundamentales. Boris Itaguirre, bienvenido a Victoria Gasteiz. Encantado de estar acá, es un placer muy grande. ¿Cómo te quieren la gente, Boris? Es verdad, y además es muy divertido que Paco y yo nos hemos vestido iguales sin saberlo. Yo creo que va a ser un gran tema de esta noche. Explícanos, ¿entregas un premio hoy, Boris? Tengo un premio, además a unos muy grandes amigos por una magnífica producción. Disfrutad de la noche, Boris. Gracias a vosotros, encantado. ¡Chau! La Resistencia, ¿cuándo se estrena? Se estrena este martes, día 10. ¿Qué vamos a ver esta nueva temporada? Lo mismo, la misma mierda. Pero creo que con más presupuesto. Con más presupuesto, pero para nosotros. O sea, para el programa es lo mismo, solo que nosotros ganamos más dinero. Pero el resto es lo mismo. Además, ¿recibís aquí un premio? Me gusta, en principio está guay. Preferiría, prefieres siempre ganar lo que no. O sea, que sí, sí, a tope, encantado. Los de aquí, los de aquí. Somos de aquí. Hola, ¿qué tal? Los de aquí. ¿Requivís premio por la resistencia? Completamente. ¿Cómo es eso? ¿Qué os parece? Eso es una pasada. Pues otro error más, otra gala en la que se han confundido y han dicho, ¿quién entretiene? Pues estos, bueno. Bueno, pero la parte metálica del premio es muy importante. No hay parte metálica. Bueno, pues entonces estamos muy contentos. Chiar y Tuño en la alfombra naranja del Festival Vitória Gasteix, bienvenida. Es que ricasco. ¿Cómo te quiere la gente, Chiar? Ay, lo estoy viendo, madre mía, cuánta juventud. Muchos seguidores de la Casa de Papel veo. Te ha preguntado por la serie, el recibimiento y tal. Increíble, ¿verdad? Estamos súper contentos. Es un fenómeno nuevo, casi para todos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí intentan encajar todo esto en nuestras vidas. Premio a ISG, nada más y nada menos. ¿De qué te acuerdas en estos momentos, en estos días? Pues mira, me acuerdo de toda la gente que se lo trabaja muchísimo y que no tiene esta suerte, ¿no? De recibir un premio. Que este es un trabajo bastante difícil. A veces hay mucho, otras veces no hay nada. Estamos muy expuestas, muy expuestos. En los medios, a las críticas, a de todo, más en las redes. Para todo el solidario de ETV, que este año recauda dinero para el cáncer infantil, investigación. Así que ya aprovecho para hacer un llamamiento. Que hemos hecho un buff maravilloso y que todo el dinero que se recaude va a ir para eso, para la investigación, para salvar la vida de los más pequeños. Así que ahora estoy con eso y con un proyecto chulo, chulo. Eso, eso, cuenta, no. No puedo. ¿Nada? No puedo. No puedo, pero es muy bonito y tiene que ver con nuestra tierra, con Euskadi. Belinda Washington, muy bienvenida al Festival de Victoria García. Pues mira, me estreno primera vez. ¿Primero año aquí? He visto siempre en la tele, en las noticias y nunca había venido. Y la verdad es que es mejor todavía de lo que se muestra por ahí. Sí. Escúchame, ¿qué diría Paquita Salas ante un evento como este? ¿Qué consejo daría Paquita Salas? Belinda, pon muchos hashtags. Unos hashtags, bueno, diría más no de mí. Castas, castas. Bebemí Arguelles. Y Belinda diría, venga, venga, vete con los fans. Canta los cinco deditos. ¿Contenta con la repercusión de la serie? Mucho, mucho, mucho. Muy feliz. La verdad es que no esperábamos tanto éxito. Dicen que es la mejor temporada y yo creo que es así. ¿Qué te parece esta fiesta, Beatriz? Me parece maravilloso. ¿Sí? Yo no había estado nunca en el festival. ¿Primera vez? Primera vez. Y me parece fascinante que el pueblo, vamos, que Vitoria se vuelque así de esta manera con el festival. Bueno, premio FESBAL, cuéntanos por abocados. Eso es. Producto autóctono, vamos a decir. El festival ha premiado algo de la casa, algo de aquí, algo que lucha por enseñar lo que hacemos aquí y el comer sano, que lo hace mi compañera. ¿Qué quiere fomentar abocados? Que la cocina sirva para algo más que para comer y para alimentarse. Que sirva para disfrutar, para relacionarse y para comer sano. ¿Qué proyectos para este año? Bueno, pues espero venir pronto porque el 1 de noviembre se va a estrenar H, una serie nueva para Netflix y bueno, la verdad es que feliz. Ahora tendrá alguna peli para rodar en otoño y la combinaré con la promoción. Así que crucemos los dedos, que todo salga bien y que haya mucho trabajo. Y bueno, sobre todo, lo que más me gusta de este festival es la sensación de familia. O sea, no estás como con la tensión de otros festivales, que es todo como más apretado y como más nervioso, sino que aquí hay una sensación como de relajación y de que prime pasarlo bien, total. Y se nota. ¡Gracias!